El cacao es un desplazamiento de deseos, porque casi no hay nada en este mundo que puedes tomar una fruta de un árbol y convertirlo en algo tan increíble y tan importante en las vidas de tantas personas. Para mí, el cacao es un sueño que se realiza para las personas todos los días en todo el mundo. Pero el sabor es un sabor que todo el mundo lo sabe. No hay rincón del planeta que no sepa que el sabor del chocolate, del cacao, es extraordinario. Es inconfundible, que no puede ser imitado. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para asegurar que el futuro del coco sea brillante. A mí me encanta el cacao porque me hace sentir pasión. El cacao siempre ha sido una planta especial y lo seguirá siendo. El cacao que, como decimos por ahí, es un monumento vivo a esa historia que nos respalda. Nos acompaña con nuestras bellezas. Yo considero que este tesoro es de todos y esto es un patrimonio para toda la humanidad. Yo creo que nací con un chocolate en la boca, no tengo el recuerdo, pero soñaba con un closet lleno de chocolate. O sea, chocolate es una cosa del corazón.